La Señora La Señora La Señora Oh Señor, Tú eres mi guía, me consolas y una miel cada vez que sufro en ti Me llamaste a tu redir para ser tu voluntad, no me dejes hoy sufrir Me redimiste a mí y me diste el amor que yo esperaba Me redimiste a mí y me diste el amor que yo esperaba Ahora siempre seguiré confesando de tu amor Esperando el mundo a venir, que por siempre espero en ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!